Ya nosotros tenemos previsto lo que es el desfile para el día jueves 10, el día jueves 10 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Parque Piñata. Hemos tenido las reuniones de coordinación conjuntamente ya con la directora distrital. Y de la misma manera también esto se da en todo el departamento de Pando, en las comunidades que tenemos alejadas lo que es el departamento. Es una fiesta muy importante para nosotros, lo que se acuerda de la Batalla de Bahía. Entonces en ese sentido, lo que se refiere aquí a la capital, a Cobija, lo tenemos ya listo. Hemos dado las invitaciones respectivas. Hemos repartido a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a las instituciones. De la misma manera también al Gobernador y a la Alcaldía, la Alcaldesa. Para que participen de este acontecimiento, que es un acontecimiento muy importante a nivel departamental. Perfecto. Licenciado, bueno, tenemos conocimiento, ¿no? Ante la situación de desastre que se ha declarado el departamento de Pando. Pero es importante como dirección departamental de Educación que nos pueda aclarar respecto a cuál será la modalidad ante la participación del desfile escolar por la Batalla de Bahía. La verdad hemos reducido, Camila, la participación de nuestros estudiantes. Los del nivel inicial, la verdad que no van a desfilar la primera sesión ni la segunda. Y de la misma manera solamente van a desfilar lo que son las promociones, son las bandas y los últimos cursos de secundaria y de primaria. La verdad es que se ha reducido en gran magnitud el tema de los estudiantes. Como tú decías, ¿no? Siempre para ver el tema de lo que es la contaminación del aire. Tú has visto que la anterior fecha que era también del departamento de Pando no han participado. Porque la verdad que el índice de la humareda estaba, el nivel mayormente estaba sumamente alto. Y hay días que sube, baja, ¿no? Y así la estamos pasando, Camila, considerando que ya falta también poco para que termine la gestión educativa. En ese sentido, entonces, se va a realizar esta actividad a nivel departamental y de conocimiento de los directores distritales, directores de unidades educativas. Muy bien, licenciado. Bueno, ¿qué es lo que dentro de las recomendaciones como dirección departamental de Educación, los estudiantes al momento de participar en el desfile escolar deben de cumplir? Bueno, la verdad es que hay reuniones con los profesores de Educación Física. Lo primero que hemos hecho es la reducción de los estudiantes en cuanto a la participación. Y de la misma manera, recomendar a los padres, familias y los niños se encuentran con un refrío que no participe, que no vaya. Entonces, estamos haciendo las recomendaciones respectivas a través de los directores de las diferentes unidades educativas y de los directores distritales en cuanto al tema del refrío que hubiese dentro de nuestros niños. Entonces, las recomendaciones están dadas. Siempre prever el cuidado. También estamos siempre viendo el tema de la educación física, del ensayo de las bandas. Tampoco vamos a ir superando este tema, ¿no? Que es un tema bastante complicado. Pero lo más importante es que estamos avanzando ya durante esta gestión 2024. Perfecto. Bueno, licenciado, cambiando de tema, hay una situación también que es noticia nacional. Respecto a la programación ya del inicio del pago del bono Juancito Pinto, ¿cuál es la modalidad para el departamento Pando? Bueno, en realidad ya la cancelación del bono Juancito Pinto, que es un incentivo a la permanencia de los niños y niñas en el aula, está previsto esto para el 14. Hasta el momento no ha habido ninguna modificación por parte del Ministerio de Educación. Entonces, mantenemos nosotros la fecha, que es el 14 de octubre. En ese sentido, ya hemos previsto nosotros la inauguración de este evento, que es muy importante a nivel departamental y por qué no decirlo a nivel nacional. Se va a realizar en la Unidad Educativa Villacruz, conjuntamente con los estudiantes. Los estudiantes van a participar. Estamos viendo también el apoyo logístico para el tema de Internet, la coordinación con Entel, la coordinación con el Banco Unión, la coordinación con la policía. Y al mismo tiempo, nosotros como dirección departamental, tenemos la responsabilidad de dar una base de datos actualizada de los niños y niñas que están estudiando. En cuanto se refiere a lo que son los tutores, también ya se ha actualizado la lista y sabemos que ha habido bastante movimiento y rotación de algunos padres de familia en cuanto a la situación económica, han viajado al interior del país. Y entonces, en ese sentido, se ha actualizado la base de datos para que cuando el tutoro o el papá o la mamá o las personas de las entidades financieras no tengan ningún inconveniente, Camila. Perfecto. Entonces, estamos presentando que para el área urbana, estamos hablando que la modalidad es diferente, ¿no?, al área rural. ¿Nos puede explicar por qué? Claro, efectivamente. Nosotros entidades financieras tenemos dentro lo que son los distritos educativos, que el departamento de Pando tiene 10 distritos educativos. Nosotros tenemos en el distrito de Porvenir una entidad financiera que es el Banco Unión, no tenemos muchos problemas. De la misma manera, tenemos en Porvenir, también tenemos una entidad financiera del Banco Unión y en el SENA. Son tres entidades financieras que nos ayudan de gran manera en el área rural. Entonces, y de la misma manera también las Fuerzas Armadas nos apoyan, ¿no?, ya en los distritos de Esperanza, Santa Rosa, en Gavi, San Lorenzo, las Fuerzas Armadas nos apoyan todos los años, Camila, y muy agradecido con las Fuerzas Armadas, porque nos presta un apoyo muy importante dentro de lo que es la cancelación del bono Bancito Pinto. Y en ese sentido, entonces, las entidades financieras que van a ser responsables, considero que es el Banco Unión, y al mismo tiempo aquí en Cobija, hay otras entidades financieras, pero todo gira sobre lo que es el Banco Unión. Perfecto. Licenciado, es importante poder resaltar aquí en la entrevista para toda la población el objetivo, ¿no?, el propósito de realizar este pago del bono Bancito Pinto hacia los estudiantes. Quisiéramos conocer cuáles han sido tal vez los motivos, el propósito de incentivar a los estudiantes. Uno de los objetivos fundamentales de la cancelación del bono Bancito Pinto, que se da todos los años, es bueno, pues que el niño y la niña no abandonen su estudio, que la matriculación que se hace al inicio de gestión se mantenga hasta el fin de año. Entonces, esto es un incentivo que va a fortalecer el incentivo a través de las diferentes entidades financieras a nuestros niños y niñas. Entonces, es para poder reducir lo que es la desección escolar dentro de lo que es el campo educativo. Y la verdad es que muy contento y satisfecho porque no hay mucho movimiento de nuestros niños en cuanto a traslado, en cuanto a abandono, en cuanto a desección escolar. Al menos en el área rural, por lo menos este año, ha mejorado circunstancialmente. A diferencia del año pasado, ha habido bastante rotación, movimiento de los niños. Y al mismo tiempo, por el tema también de la zafra, Camili, muchas veces los padres de familia los sacan a los niños para poder participar de esta zafra, porque tú sabes que en el año es una sola vez. Entonces, hemos avanzado en cuanto a la desección, el abandono de nuestros niños a nivel departamental. Hay un nivel muy alto y es satisfactorio, te comento, porque los niños se están manteniendo dentro de lo que es su estudio. Muy bien, podemos resaltar que los estudiantes tanto del área rural rural y del área urbana están beneficiándose con este pago del bono Juan Cito Pinto. Pero, no sé si es que es muy importante, licenciado. Claro que sí. Para los padres, ¿no? Y también para los padres. Claro que sí, Camili. Sí, siempre nosotros damos las recomendaciones en cuanto a lo que se refiere a la cancelación del bono. De los requisitos, sería importante puntualizar que se siguen manteniendo los mismos. El tutor o el papá o la mamá solamente tiene que apersonarse con su carnet de identidad para recibir lo que es el bono Juan Cito Pinto del niño o la niña. Y de la misma manera, siempre es importante llevarse una fotocopia y que los niños también están dentro de lo que es el sistema. Si hay alguna situación, digamos, que vaya a alguna debilidad, nosotros como institución departamental estamos prestos también para poder colaborar y de tal manera que esto siga avanzando año tras año, Camila. Muy bien. Bueno, este incentivo, y vale aclarar, como usted ya manifestaba, licenciado, pero esto se vino realizando en un lapso de tiempo el trabajo, ¿no? Con diferentes directores de establecimientos educativos. Nosotros podemos hablar respecto a lo que se refiere el registro en el sistema. Por ejemplo, estamos hablando del pago de bono Juan Cito Pinto, pero el objetivo es incentivar a los estudiantes que permanezcan, sobre todo en el área rural, la asistencia a clases, pero hay muchos estudiantes que no van regularmente. Entonces, ¿cuál sería la situación para este tipo de estudiantes que no asisten regularmente durante la gestión 2024, por ejemplo? Es un tema muy importante, has tocado, Camila, y la verdad que los padres de familia tienen que jugar en esta etapa, más que todo sobre la responsabilidad y el cumplimiento que tienen que tener nuestros niños. Bueno, incentivar a los niños que permanezcan lo que es su estudio, porque muchas veces a inicio de año se inscriben, por decir, en algún curso cuarto de primaria, se inscriben, por decirte, 30, y por X motivos muchas veces finalizan 25, o puede ser que lleguen hasta 20. Hay en vez de algunas excepciones. Haciendo la comparación del año pasado a ahora, gracias a que nos mantenemos nomás casi con los que se han inscrito, y entonces el papá y la mamá y los hermanos mayores juegan un papel importante dentro de lo que son las recomendaciones y el incentivo que tienen que tener nuestros niños dentro de lo que es un proceso educativo. De tal manera que también los directores, los profesores juegan un papel importante dentro de lo que es el aula, dentro de lo que es el establecimiento, y siempre recomendarles y decirles pues en verdad que el estudio es la mejor herencia que pueden dar nuestros padres, y que de aquí a mañana estos niños que están estudiando salgan de bachiller y puedan tener una profesión para poder mantenerse ellos mismos y mantener a su familia. Las recomendaciones están dadas casi en todos los establecimientos educativos, y de la misma manera, cuando yo tengo la oportunidad de salir al área rural, mayormente doy recomendaciones a los niños sobre la importancia de lo que es estudio, sobre la importancia que son los valores, los principios, la responsabilidad que tienen nuestros niños al asistir a la escuela. Y de la misma manera también a nuestros profesores, porque los profesores dentro de lo que es educación juegan un papel muy preponderante, que está básicamente en función de la orientación que tenemos que dar a los niños. Perfecto. Licenciado, bueno, hablando a nivel departamental, ¿cuántos estudiantes estarían beneficiando de acuerdo al registro y el reporte que se ha dado a conocer dentro del informe a la Dirección Departamental de Educación? Si bien es cierto que los bonos, Juancito Pinto, se benefician a los niños y las niñas de educación regular y las niñas y los niños de educación especial. Nosotros en educación especial, educación alternativa especial, tenemos aproximadamente unos 800 niños que se van a beneficiar con este incentivo a la permanencia. Y de la misma manera también en educación regular, en total aproximadamente tendríamos unos 34.000 estudiantes que van a recibir el bono, y esto equivale por lo menos a unos 5 o 6 millones de bolivianos que se van a invertir dentro del departamento de Pando. Entonces, como ves, hay un movimiento económico tremendo dentro de lo que son las comunidades, no solamente en la capital. En las comunidades también de la misma manera, los niños utilizan sus recursos, los padres los colaboran, apoyan. Entonces, hay un movimiento económico tremendamente en este mes de octubre. Perfecto. Bueno, licenciado, tenemos una duda y es importante aclarar a la población. Si bien, justamente, de acuerdo al informe y también a las imágenes dadas hasta nuestro medio de comunicación, durante, bueno, en horas de la tarde de este martes, se ha podido evidenciar un incendio de gran magnitud que había afectado, bueno, habría afectado a la infraestructura del centro de salud del municipio de Gonzalo Moreno. Muy en particular del municipio de Gonzalo Moreno, que está siendo afectado por los incendios forestales y, bueno, ya tenemos conocimiento que esto también afectaría, por ejemplo, en suspensión de las labores escolares y no solamente en este municipio, sino en otros municipios más. Ahora, como dirección departamental de educación, ¿esto afectará en el inicio del pago del bono José Pinto para este 14 de octubre? Porque podemos resaltar que la modalidad tanto del área urbana como el área rural es diferente. Así es, Camila, y la verdad que en el área rural es muy diferente a lo que te decía yo aquí en la capital. En el área rural sabemos de que estos últimos tiempitos ha habido bastante dificultades en cuanto al tema de los incendios. Yo he tenido la oportunidad de estar este fin de semana en Loma Alta, en el distrito de Nueva Esperanza. He tenido reuniones con los directores y, cabalmente, hay que cruzar el río ahí de Río Raltapando. Hemos podido percibir que la humanidad era tremendamente, te cuento, hemos estado en reunión y hemos tenido que nosotros suspender por el tema de la contaminación del aire. Y de la misma manera, mirando también las noticias en la comunidad de Portacholo, el día de ayer también ha habido un tremendo incendio. Y en San Lorenzo, bueno, en San Lorenzo por lo menos ya llovió. Camila, ha llovido esos días que estuve por allá yo y ha apagado este incendio porque ya también un incendio que estaba rodeando el pueblo. De tal manera de que gracias a Dios llovió y eso se ha solucionado en San Lorenzo. Ahora, el tema que tenemos nosotros es en Portachuelo. Tú sabes que en Portachuelo es una comunidad indígena originaria. Tenemos los hermanos de Ceja, tenemos los Tacana, que en Portachuelo son tres comunidades altos, medios y bajos. Entonces, yo conozco bastante bien esta zona y nos preocupa el tema de la vivienda. Hemos podido percibir que se han quemado. Y nosotros también como Dirección Departamental, cuando hay este tipo de incendio, también nosotros ayudamos, te comento, en educación, viendo el tema educativo de nuestros niños, el tema educativo de los padres de familia. Y como has visto, el día de ayer ha sucedido. Nosotros a partir de hoy día también estamos haciendo una recolección dentro de lo que es la Dirección Departamental en cuanto alimento, en cuanto a ropita, para poder llevar en el transcurso de esta semana o el inicio de la semana posterior, poder visitar a nuestros niños y ver en qué condiciones se encuentran, al mar en que es una comunidad indígena originaria. Y la verdad es que nosotros siempre estamos apoyando este tema de situaciones porque tú sabes que educación está en todo. Y como autoría nosotros tenemos también que dar el respaldo necesario. ¿Pero esto afectará en el tema del pago? Yo considero que no, porque es un tema económico. Y la verdad es que el pago mayormente en estas comunidades, el tutor, digamos, es el profesor. ¿A qué me refiero, Camili? Dentro de lo que son las áreas dispersas, todos los años mayormente el profesor es el tutor por decir de 30 a 20 niños. Él se hace responsable de la cancelación. Él sale, sale muchas veces a los bancos a Riberalta y cobra y él vuelve, ingresa. Hay un seguimiento bien, se puede decir, minucioso. Y entonces yo considero que esto no va a interrumpir, más bien va a llegar a solucionar alguna situación económica dentro de nuestros niños, dentro de nuestras comunidades indígenas originarias. Y nosotros vamos a prestarle mucha atención estos días a estas comunidades que en verdad están sufriendo daños que son materiales, económicos. Y ver también el tema de cómo van a pasar clases en otros niños. Exactamente. Así es, Camili. ¿Cómo van a pasar clases estos niños? Bueno, licenciado, aprovechando la oportunidad que nos está visitando aquí en los estudios de la revista Despertar, quisiéramos abordar este tema porque ya, bueno, se tiene conocimiento que el gobierno autónomo departamental de Pando ha emitido un decreto donde ha declarado el departamento de Pando en situación de desastre natural debido a los incendios forestales. Pero ahora, ¿cuál es la posición como dirección departamental de educación? ¿Esto afectará? Porque si bien tenemos conocimiento, ya se ha alargado también el tema de la ampliación de las vacaciones. Hemos mantenido la modalidad de clases a distancia. Si bien manifestaba a los profesores que no es igual el tema de clases virtuales a distancia por el tema del artefacto tecnológico que no muchos estudiantes cuentan. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la evaluación que estarían realizando como autoridades en educación ante esta situación que estaría afectando los incendios forestales en el departamento de Pando, ya que esto estaría dificultando en la, en el rendimiento educativo de los estudiantes? Un tema muy importante, Camila, y nosotros somos, como institución educativa que representamos el departamento de Pando, somos muy respetuosos de estas disposiciones y a la margen de esas, que somos respetuosos nosotros también, como dirección, hacemos un seguimiento a través de los directores distritales, directores de unidad educativa, un seguimiento diario, en qué situaciones se encuentran los niños, cómo están pasando clases, el tema de la contaminación del aire, del humo. Entonces, estamos haciendo seguimiento nosotros. Esperamos de que esto mejore, Camila, y la verdad que estamos pasando momentos bien difíciles. Nuestros profesores implementan la modalidad de distancia, la modalidad es semipresencial. Entonces, nuestros queridos maestros tienen que ver la mejor manera posible para poder llegar al niño. Y lo han estado haciendo todos estos tiempos y nosotros estamos muy contentos y estamos apoyando. Esperamos mejorar estos días, te comento. Estamos, se puede decir, haciendo seguimiento, al margen de que estamos en una situación bien difícil.